Aplaudiendo todos, bien bonito Están expresados porque les llegaron las listas de los útiles Con mis canciones alegres Siempre te haré sonreír Cantando dulces canciones Te haré feliz, muy feliz No queremos verte triste Queremos verte reír Como yo soy muy feliz, feliz Siempre a ti te cantaré Como yo soy muy feliz, feliz Siempre a ti te enseñaré Que la vida en broma Hoy se vive mucho mejor Si aprendes a sonreír Y alegras el corazón Que la vida en broma Hoy se vive mucho mejor Si aprendes a sonreír Y alegras el corazón Eso Qué bonito Hay que tomar la vida relajada Como un amigo que tengo que vive en Santa Catarina Se la pasa bien relajado Con mis canciones alegres Con mis canciones alegres Siempre te haré sonreír Cantando dulces canciones Te haré feliz, muy feliz No queremos verte triste Queremos verte reír Como yo soy muy feliz, muy feliz Como yo soy muy feliz, feliz Siempre a ti te cantaré Como yo soy muy feliz, feliz Siempre a ti te enseñaré Que la vida en broma Hoy se vive mucho mejor Si aprendes a sonreír Y alegras el corazón Que la vida en broma Hoy se vive mucho mejor Si aprendes a sonreír Y alegras el corazón Eso